Hola a todos, estos son 7 artistas que han sido censurados en Cuba. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Jorge Martínez fue una víctima de la censura en Cuba. El actor cubano en ese momento era el conductor del programa televisivo El Expreso y su actual esposa era bailarina de ese espacio y vivían juntos. El actor contó que como su esposa salió embarazada, pensaron que era buen momento para casarse y en una reunión del programa de televisión anunció su casamiento. Y de ahí surgió la idea que lo llevara a la censura. Hacer la boda en el programa de la televisión cubana. El actor confesó no tenía dinero para la boda y que le pareció bien la idea. Y sus compañeros de trabajo empezaron a emocionarse y planificarlo todo. Y pronto el evento comenzó a tomar forma. Edith Mazola les consiguió el Hotel Capri para hacer el programa y la boda a la vez. Pablito FG iba a tocar. El programa era grabado, así que pasó una supervisión y aprobación. Todos en el canal estaban enterados que el popular presentador se había casado y a nadie le preocupó, según reveló el propio Jorge Martínez en una entrevista. Pero, poco después de la transmisión del programa en Televisión Nacional, ocurrió lo inesperado. El insignificante suceso fue noticia hasta en el Noticiero Nacional de Televisión. Y se habló de una investigación por un supuesto desvío de recursos que el artista cubano no atinaba a comprender. Y claro, después no se probó nada. Después de todo, Jorge Martínez renunció a seguir haciendo el programa. Y con él, todo el equipo de trabajo voluntariamente renunció también. Andy Vásquez fue expulsado de la televisión. Concretamente, va a publicar un video sobre los incidentes ocurridos en el Mercado Cuatro Caminos, en La Habana. Pusimos ese mercado que no le cabía ni un alfiler. Como se veía la población contenta, repleto de productos. Andy Vásquez publicaba desde la capital cubana varios videos en los que, desde el humor, criticaba los problemas de Cuba hasta que un día, esos videos dejaron de agradar a algunas personas. Por ese motivo, Andy Vásquez dejó la pantalla de los cubanos cada semana. El humorista decidió quedarse a residir en Estados Unidos en febrero de 2020. Andy Vásquez interpretaba el personaje de Facundo Correcto, del popular programa de la televisión cubana, Vivir del Cuento. Además, personificaba a Ángel Bueno, Aguaje y Bienvenido Blanco Blanco, de los preferidos por el público cubano. El periodista deportivo Ayacel Porto fue separado del programa Bola Viva, del canal Tele Reverde de la televisión cubana, a raíz de las declaraciones y críticas que hizo al sugerir la sustitución del presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, en la emisión del 12 de noviembre del 2019. Luego de esas declaraciones, el espacio no fue emitido en la programación de la siguiente semana. Hubo entonces una reacción de los televidentes y un aluvión de quejas, que al parecer pusieron mucha presión sobre los directivos de la televisión, que más adelante reincorporaron Bola Viva a la cartelera semanal, como si nada hubiese sucedido. Pero sí sucedió, por supuesto. Ayacel Porto causó baja definitiva del elenco. No obstante, para ese entonces, otros proyectos suyos como Béisbol de Siempre o Videoteca Deportiva se mantuvieron en la parrilla informativa del canal Tele Reverde, hasta que en febrero de 2020, los directivos del canal decidieron no renovarle el contrato. En las redes sociales se desató un reclamo enorme en contra de la censura de la prensa cubana, en especial del ICRT y sus programas. Osmani García fue de los primeros reggaetoneros cubanos en sufrir la censura. Con el éxito de su canción El Chupi Chupi en 2011, se inició un filtro por el que pasaron muchas canciones y artistas de reggaeton más tarde. La excusa de los medios para la prohibición fue por las supuestas implicaciones sexuales de su letra. El género urbano especialmente es uno de los que más ha sufrido la censura. No obstante, el cubatón ha tenido muy buena aceptación entre miles y miles de cubanos, al igual que el reparto. Y la decisión surgió en diciembre de 2012, cuando el presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión, Danilo Sirio López, anunció que esos contenidos no se metirían más en la programación nacional. La canción Música Vital, concebida por la agrupación cubana Buena Fe, junto al dúo de reggaetoneros Yomiria Dani y la legendaria cantante Mora Portuando, fue censurada por la televisión y las radios de Cuba. Así lo denunció en Facebook Buena Fe. El videoclip fue realizado para despedir el año 2017 y muestra paisajes identitarios de la isla, así como los movimientos de la talentosa coreógrafa Lía Rodríguez. La canción Música Vital y su video están excluidos de la programación musical de la televisión y la radio cubana. Solo un respetado director nos dio la cara. Se orientó no transmitirlo más. Publicó la página oficial de Buena Fe. Resulta todo un misterio que esta producción, que por más alude a las bondades de vivir en Cuba, haya sido censurada por todos los medios cubanos. En el 2015, Jacob Forever estrenó un videoclip al que tituló La Dura y que se convirtió en un tema muy popular dentro del reggaeton cubano. La pieza fue compuesta por el reconocido escritor Osmani Espinosa. El videoclip terminó siendo censurado por la televisión cubana. El productor y compositor Osmani Espinosa lo dio a conocer en su momento en su perfil de Facebook, que el criterio para proceder con dicha censura fue que en el video se le regala un carro a la protagonista de la historia, lo que resultó especulador y ostentoso en opinión de los que tomaron la medida. En su publicación, Espinosa enumera los motivos por los que considera la prohibición una insensatez y pidió a sus amigos y seguidores que lo ayudaran a hacer entrar en razón a su sodicha comisión de censura. ¿Alguien pudiera decirle a la comisión que en el país ya está aprobada la venta de carros con precios ridículos e impagables, pero aprobados al fin? Fueron algunas de las palabras del compositor. Aunque algunos en ese momento no fueran capaces de reconocer el éxito del tema. Solo como una muestra, el videoclip de La Dura a día de hoy tiene más de 26 millones de vistas en YouTube y se ha convertido en un clásico de la música urbana cubana. Marcos García tenía una sección fija titulada El cartel del minuto en el programa Otro con ese cuento, que se transmite cada domingo por el canal Cubavision de la Televisión Cubana y que dirige Delzo Aquino. Según el relato del propio Marcos, el director nunca dejó de solicitarle nuevos materiales para el espacio. Pero, contradictoriamente, la productora ejecutiva del programa le envió un mensaje mediante terceras personas en el que le informaba que su sección no podía seguir saliendo al aire porque no había firmado el contrato con la empresa. Al parecer fue censurado por la televisión cubana, debido a los videos que suele publicar en las redes sociales en los que critica la realidad cubana. Estoy censurado, aunque no me lo han dicho directamente. Sencillamente no me han renovado el contrato. Llevo años haciendo mi sección sin firmarlo. Estoy en España. No voy a ir a Cuba sola a firmar un contrato. Normalmente hago la sección, lo transmiten, y cuando voy allá, firmo y me pagan. Si quieren. Si no, tampoco. Porque, en definitiva, lo que me pagan no es para tirar cohetes. Para el hijo de Teresa, este hecho más que una censura es un ajuste de cuentas. Es el resultado de no haber callado durante mucho tiempo ante personas que actualmente tienen cargos de dirección. Esto ha sido todo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Y dinos en los comentarios de qué otro artista cubano te gustaría conocer. ¡Gracias!